Esta canción la compuse en el 73 Para conmemorar el centenario de la caída en combate De uno de los próceres de nuestra independencia El mayor general Ignacio Agramonte Uno de los jefes de la primera revolución en armas contra el colonialismo Que hubo en nuestra patria en 1868 Para conmemorar el centenario de la caída El hombre se hizo siempre de todo material De villas señoriales o barrio maquinal Toda época fue pieza de un rompecabezas Para subir la cuesta desde el gran reino animal Con una mano negra y otra blanca mortal Mortales ingredientes armaron a mayor Luz de terratenientes y de revolución Destreza del esgrima, sucesos como un preso Amalia abandonada por lavar la vergüenza y el amor Un fusilamiento, un viejo cuento modelaron su adiós Va acabacando el mayor con su herida Y mientras más mortal el tajo es más debida Va acabacando sobre una palma escrita Y a la distancia de cien años Resucitan Trotar sobre la espuma Seguido por un mal De negros en machete Y sin encadenar Ordena en su corneta El toque de adegüello Y a un siglo de distancia Entona nuestra canción Y con gracia garganta Y con gracia garganta Canta Espanta Lejos la maldición Va acabacando El mayor con su herida Y mientras más mortal el tajo es más debida Va acabacando Sobre una palma escrita Y a la distancia de cien años Resucitan Y esta canción También dedicada A un joven Que cayó por nuestra Independencia Pero no En la primera guerra de liberación Sino en la última La que comenzó Fidel En el asalto Cortel Moncada En 1953 Este hombre Era Su lugar teniente Y le tocó caer En aquel Su primer combate A ver Santa María A él está dedicada Esta canción Siempre que se hace Una historia Se habla De un viejo Y un niño De cien Pero mi historia Es difícil No voy a hablarles De un hombre Como Haré la historia De un ser De otro mundo De un animal De galaxia Es una historia Que tiene que ver Con el curso De la vía Láctea Es una historia Enterrada Es sobre un ser La nada Nació de una tormenta En el sol De una noche El penúltimo mes Fue de planeta En planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida O buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas O algo semejante Que fuera adorarle O por lo menos querible Besarle Amable Él descubrió que las minas Perre y Salomón Se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente Como pensaba la gente Pero las piedras son frías Y le interesaban calor y alegrías Las joyas no tenían alma Solo eran espejos Colores brillantes Y al fin bajo Hacia la guerra Perdón Que se ha nacido en el África Que se ha nacido en la tierra La última vez La última vez lo vi Se entrego y metralla Con vento y desnudo Iba matando canallas Con su cañón de futuro Iba matando canallas Con su cañón de futuro A la última vez lo vi A la última vez lo vi Que se ha nacido en el África Con su cañón de futuro Y a la última vez lo vi Aplausos Aplausos